Hemos decidido no renovar el contrato de televisión con Televisa. Hemos tomado la decisión de no renovar con ninguna cadena. Lo que viene va a ser espectacular para el aficionado. Lo que sí les garantizo y sobre todo a los aficionados es que van a poder ver Chivas de una forma muy diferente, única, que hasta ahorita no se ha visto. Van a disfrutar de los partidos y del equipo sin limitaciones. Bueno, Guadalajara deja Televisa, ya era hora que deja la Televisa. Hace mucho tiempo que tenía que haberla dejado. La dejó un tiempo, regresó. Esto habla de que el mundo de la televisión está cambiando radicalmente y debe cambiar en México, donde ha sido cerrado eternamente, como si fuera una dictadura auténtica. Televisa se queda sin Chivas, Televisa será visto en plataformas digitales, en televisión, lo verán donde quieran, seguramente. Vergara no es ningún tonto, hace bien el trabajo, está bien asesorado por este hombre Higuera y por lo tanto el equipo de Guadalajara quiere una plataforma mundial. Televisa no se la podía dar, se la pueden dar otro tipo de cadenas, otro tipo de empresas y abierto canales para que otros equipos se pongan a pensar y sepan que hay otras alternativas muy importantes en los medios televisivos. No solamente existe uno. Ese uno es una burbuja que se va rompiendo, rompiendo. Y el otro paso es la selección nacional. El IFETEL debe tomar cartas en el asunto y decir, selección nacional en compromisos importantes debe ser repartido, repartido el equipo de la selección nacional. Guadalajara lo hace, da un paso muy importante, vendrán otros equipos atrás que darán ese paso importante. Yo felicito a Vergara, felicito a la gente de Guadalajara por haber dado este paso y romper el monopolio. No hay temor de que nadie va a ver a Chivas, lo van a ver, lo van a ver y no da de mente a Chivas. No se preocupen. Y si no, confórmese con el América. Pero verán a Chivas. Así es, punto. Nada más. Si sabe quién quiere hablar de la América, que hable de la América. Ah, pero de Chivas. No, porque noticia, ¿no? Es muy importante. Es muy importante. En América seguirán viendo muchos de la América, o sea, hermano, no te preocupes. Y la selección... En América, sí. Lo interesante sería que la América abandonara a Televisa, ¿eh? Bueno, bueno. La selección, aunque muy corto, tuvo un periodo distinto. Con Maurer. Sí, pero fue de la cárcel Maurer. Y después por poco lo matan. No, no, estoy de acuerdo. Por poco lo matan. Pero sí rompió en aquel momento. Rompió en aquel momento, claro. Digo, fue poco. Fueron dos o tres partidos. ¿Pero qué pagó? No. Un hexagonal. La primera fase. Y hubo unos partidos también. Pero hubo unos partidos amistosos. En Europa, ¿no? Fue la primera... Yo me acuerdo que empezó uno contra Brasil. Fue la primera fase eliminatoria. Digo, trabajaba en un multivision. Fue la primera fase eliminatoria. Menotti. Menotti era el entrenador de la serie. Que se transmitieron en conjunto con intervención de la Secretaría de Gobernación. Hasta ahí llegó el asunto. De hecho, se jugó dos partidos eliminatorios en el estadio que hoy en día es el Azul-Grana. En el Azul. Bueno, Azul. Donde yo vi meter a Sague varios goles al equipo de... Claro, de Costa Rica. Fue el grupo que nos tocó. Honduras. Que terminó el Salvador. San Vicente. San Vicente. San Vicente. Fue un partido contra el Salvador que terminó de portero y el Chepo de la Torre. El Chepo de la Torre. Que últimamente, y varios años acá, venía golpeando y golpeando y golpeando el Guadalajara. El partido del Clásico fue la gota que derramó el vaso. Ya venía preparado todo, pero derramó esa gota. No, y que quede el asunto pendiente de la selección nacional. Yo acuse a Almeida que dijo, todo eso. Todo eso es un cúmulo de maltrato a los equipos. No se puede maltratar a los equipos de esa forma. Solamente está permitido maltratar a la América. Punto. No, y la selección nacional, lo dijiste bien. Ha sido un entreguismo de los directivos de la federación. ¿Cómo es posible que Chivas, un equipo de fútbol, cobre más dinero que la selección mexicana? No puede ser. ¿Acá en México? En México. Y muchísimo más cobra. Bueno, eso es culpa de la selección mexicana. La selección porque lo permite, claro, porque la han entregado la selección. La selección mexicana. La han entregado. Lo dijo Ifetel claramente. Administrativamente, perdónen. Pero la han manejado bien. No, no, no. Pero en derechos de televisión la han entregado. Gana más en derechos de imagen que en derechos de televisión. Hay que destacar la osadía realmente de Vergara y el grupo. Bueno, yo deseo que les vaya muy bien. Algunos directivos han tomado también Jesús Martínez en su momento. Jesús Martínez fue el primero. Yo deseo que les vaya muy bien. Al Guadalajara. Y Monterrey, un periodo muy corto. Y de ahí vendrán muchos que dirán adiós. Y el monopolio va a reventar. Tiene que reventar. No puede haber monopolios televisivos en este país. Ya basta. Basta. A algunos también les fue mal. Acuérdate del Atlante. Vamos a una pausa, pero el Sevilla arrasando.